Iniciamos esta emisión noticiosa con el gobierno dominicano que reitera que las líneas prepago de teléfonos móviles que no han sido validadas serán suspendidas a partir de la medianoche de hoy y advirtió a las empresas telefónicas que deben acatar y dar cumplimiento a la disposición. Durante una rueda de prensa, Zoraima Cuello recordó que el plazo para actualizar el registro vence esta medianoche, por lo que las operadoras de telefonía deberán suspender el servicio de estas líneas en cumplimiento con la resolución 039-13 emitida por el Indotel. Que las operadoras de telefonía deben suspender el servicio de estas líneas en cumplimiento de la resolución 039-13 emitida por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, el Indotel. Las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de terminar los casos de robo de identidad en los que los ciudadanos no sabían hasta ahora si alguien estaba utilizando sus datos para dar un mal uso a un celular prepagado. Dijo que en la actualidad un elevado porcentaje de las líneas prepago en el territorio dominicano no están debidamente registradas ni identificadas con el nombre y el documento de su verdadero usuario, lo que provoca graves consecuencias sobre la seguridad ciudadana y el buen funcionamiento de las instituciones como el Sistema Nacional de Emergencias 911.